Vamos a ver cómo hacer preguntas. Ya estamos haciendo oraciones. Estamos trabajando de esto y vamos a hacer un ejemplo de las oraciones. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas. A ver, hay dos tipos de preguntas. Una que vamos a llamar en la respuesta y otra que vamos a llamar en la respuesta. Vamos a ver. Las varias cuestiones que se van a formar son las que son estas preguntas que uno va a responder. ¿Es el objetivo o es el objetivo? ¿Es el objetivo? ¿Es la señal de estructura que va a llevar? ¿Es una idea de más un hecho que es con un complemento? Por ejemplo, esta. Yo quiero hacer la pregunta. a mi brother is in Valencia, the question will be you or that? That you brother remember, my you se cambia my porque no, that brother is if in Valencia es la forma interrogativa de una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.